La imaginación de los niños transforma todo a su alrededor. Ven a disfrutar la magia de Navidad musical junto al viejito pascuero, el show de nieve y las estatuas que cobran vida. Te esperamos del 13 al 23 hasta las 22.45 en tu portal Niñoa. Además, del 21 al 23, pagando con tu tarjeta Scowchapan Sencosud, multiplica por 5 tus puntos Sencosud en tiendas adheridas. Te esperamos en tu portal Niñoa.